Si nos acompañes luego a casa, todo va a seguir igual cuando te vayas. Si nos vemos por la tarde, en el fondo es para nada, todo va a seguir igual cuando te vayas. No es tan grande que pase a lo que te engañe, y soy un poco raro sin ti, pero pienso que pase o por los ojos que vayas. Como ese que un barco no te vayas. Por la misma que cambia las cosas que van a ser nada, no hay nada más de solo estar bien. Por la misma que cambia las cosas que van a ser nada, no hay nada más de solo estar bien cuando te vayas. Por la misma que cambia las cosas que van a ser nada, no hay nada más de solo estar bien cuando te vayas. Por la misma que cambia las cosas que van a ser nada, no hay nada más de solo estar bien cuando te vayas. Por la misma que cambia las cosas que van a ser nada, no hay nada más de solo estar bien cuando te vayas. Por la misma que cambia las cosas que van a ser nada más de solo estar bien cuando te vayas. Por la misma que cambia las cosas que van a ser nada, no hay nada más de solo estar bien cuando te vayas.